El Espíritu Santo 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 Y a mi cama de sabe a ti estará La que te brota y la te vive Por el tiempo de la gente que queda al mar Bajo el marco que la puerta es la única La gapuna nos puso. Por el tiempo de la gente que queda al mar vamos a todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!